El mismo INDEC muestran un retroceso y números en rojo. Vamos a entrar en contacto con el economista Sergio Chousa para dialogar sobre la actualidad económica. Sergio, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Germán Ghiachero te saluda. Hola, buenas noches para vos y todo tu equipo. Gracias, Sergio, por recibirnos una vez más. Sergio, hablemos un poco de actualidad. En realidad hay como dos relatos, no sé cómo lo ves vos, cómo lo analizás, pero el gobierno se encarga, lo decía recién, de dar a conocer algunos números positivos, pero por otro lado aparecen indicadores negativos en materia de producción, por ejemplo, en materia de lo que son las ventas en los comercios, en las pymes, en las empresas. ¿Cómo lo analizás? Sí, lo que se viene para los próximos meses posiblemente es un incipiente rebote. La pregunta que me parece que tenemos que hacernos es en qué nivel ahora se va a estabilizar la operatoria productiva de las empresas, de la economía, ¿no? Porque, bueno, en la primera parte del año, fines de 2023, inicio de 2024, tuvimos un desplome de los indicadores de actividad, de producción, de ventas, prácticamente de forma homogénea en todos los rubros, entre el 20 y el 30%. Entonces, claro, ahora la segunda parte del año empieza a aparecer a un piso, ¿no? Algunos indicadores en la comparativa mes contra mes empiezan a mostrar avances, pero todavía desde un piso muy, muy bajo. Entonces, van a estar en contraposición estas dos narrativas, ¿no? El hecho de que la economía empieza a rebotar, se empiezan a vislumbrar esos brotes verdes en algunos sectores, pero con una economía mucho más chica. Y esto se nota no solamente en producción, sino también en puestos de trabajo. El último indicador que tenemos sobre la desocupación en Argentina ya está en el orden de los dos dígitos, el 10%. Y esto preocupa, porque no se veía hace varios años que la desocupación pase a ser un problema económico tan evidente. ¿Cuál es el momento en que un gobierno deja de responsabilizar al otro respecto de la pesada herencia, entre comillas, que vienen recibiendo? Lo hizo Macri con Cristina, Alberto con Macri, Milei con los gobiernos anteriores, sobre todo con Alberto Fernández. Digo, en el plano de los indicadores, recién mencionabas la cuestión del desempleo, la medición de pobreza, el análisis que realizó la UCA hace poco, también da índices catastróficos, números muy altos. ¿En algún momento el gobierno de Javier Milei va a comenzar a hacerse responsable de sus políticas en general y lo que está dando como resultado? Yo creo que el momento debería ser cuando cuenta con todas las herramientas como para poder llevar adelante su programa de gobierno. Recientemente, hace solamente un mes atrás, fue aprobada la ley de bases que le da un plafón normativo al gobierno nacional para llevar adelante su programa económico, muy en particular con la apuesta a este régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, que es el gran caballito de batalla por medio del cual, a través de estímulos, incentivos fiscales, beneficios impositivos para las empresas más grandes de mayor porte, busca el gobierno nacional intentar a la inversión para que se radique en Argentina. Bueno, eso después. Vamos entonces a ver qué resultados termina dando en una economía que es bastante dependiente del consumo interno, de la demanda, del hecho de que haya potencia en el poder de compra de los salarios. Entonces, si eso no sale de todo bien, si la economía sigue operando en niveles de producción muy bajos en relación a años previos, a pesar de los incentivos fiscales, me parece que va a ser mucho más atribuible a esta administración que a la herencia, que como vos señalabas, siempre está, ¿no? Si nos repetimos más atrás en el tiempo, temas como deuda, como crisis del sector externo, devaluaciones, siempre formaron parte del acervo inicial de una administración, pero en algún punto los resultados tienen que estar, porque si no, evidentemente, el electorado penaliza en las urnas y no tiene problema cuatro años vista en cambiar a los gobernantes, ¿no? Estamos de acuerdo con que gran parte del equilibrio fiscal se financió con plata de los jubilados, de las jubilaciones. ¿Hizo bien el presidente Milley en vetar esta ley de movilidad jubilatoria? Bueno, por ahora tenés, primero siete meses del año, un recorte del 25% en el gasto del sector público nacional, es mucho, uno de cada cuatro pesos. La verdad que nadie puede negar que formaba parte, ¿no?, de la propuesta electoral de Javier Milley, pero evidentemente era, en su contrato electoral, más a expensas de la casta política, ¿no?, del gasto innecesario y espurio, de transferencias a provincias, obra pública y gasto de la política en general. El componente de jubilaciones y pensiones dentro del mundo de lo previsional explica uno de cada tres pesos del ajuste fiscal. Claro, es una partida que pesa mucho, ¿no?, en la inversión social del Estado Nacional, por eso que es casi imposible en la Argentina hacer un ajuste si vos no recortás, en términos reales, contra la inflación, estas partidas de gasto jubilatorio. Y bueno, esta recomposición mínima, ¿no?, porque implicaba una recomposición del 8% sobre los haberes mínimos, que además hoy están siendo más licuados, además por el efecto de la no actualización del bono de suma fija de 70.000 pesos para las jubilaciones mínimas, que explican dos de cada tres jubilados. Bueno, seguramente, ¿no?, para el Ejecutivo implicaba un esfuerzo fiscal significativo, pero acá entra la cuestión de las prioridades, evidentemente, ¿no? Para gastos reservados de la SIDE, sí hay presupuesto, y para recomponer los abeles jubilatorios, no. Bueno, entonces, no es simplemente el cálculo técnico de un Excel, sino también es un esquema de prioridades de una administración central. ¿Cuáles serían para vos, o en todo caso, cuál sería para vos, el mejor acierto de la gestión Mil-Ley y el peor error que ha cometido hasta el momento? Bueno, en su programa, evidentemente, llevar adelante el plan de austeridad no le implicó un costo político y social superlativo por el momento. La convergencia fiscal, esta reducción del déficit, se está haciendo de una velocidad realmente inusitada para lo que es la política argentina. Fijémonos que el Fondo Monetario tenía una hipótesis de reducción del déficit de a un punto por año, y eso te lo convalidaba, te lo firmaba el mismo Fondo Monetario, y si termina verificándose la hipótesis, si termina logrando implementar su programa para lo que resta del año, vamos a estar hablando de que pudo reducir el déficit cuatro puntos en solamente un año el gobierno de Mil-Ley, así que ahí tiene un punto fuerte, de nuevo, en sus parámetros, en lo que fue la oferta electoral, porque esa reducción del déficit tiene costos. Y sin lugar a dudas, el aspecto pendiente más evidente es la política cambiaria, todo el esquema de funcionamiento del sector externo de la economía, donde hoy tenés un subsidio al dólar en sus diferentes segmentos, para comprar tiempo, para ganar tiempo político, pero sale muy caro porque eso implica un costo de oportunidad en términos de no acumulación de reservas internacionales, que son fundamentales para evitar futuras crisis en Argentina, sabemos que la variable de las reservas del Banco Central son una variable clave, y hoy estás destinando en el orden de los 20.000 millones de dólares anuales para contener la brecha cambiaria, para subsidiar el contado por liquidación, y una cotización absolutamente absurda del dólar oficial por debajo de los 1.000 pesos por cada dólar, que cruje por todos lados, eso es definitivamente inconsistente, y no lo marcamos solamente los economistas críticos al gobierno, sino toda la disciplina, economistas liberales, ortodoxos, también critican al gobierno en este sentido. O sea, ¿se puede esperar en algún momento alguna devaluación en este sentido? Más allá de que el gobierno por ahí no lo aliente, no lo quiera, no lo desee. Las presiones devaluatorias están, y esto lo ves a las claras en el hecho de que hoy no hay una oferta privada genuina, lo único que sostiene esta ficción cambiaria es el CEPO. El gobierno se abrazó al CEPO y decidió eso, no liberalizarlo, ahí sí vulneró su contrato electoral, pero en algún momento ese subsidio que está cimentado sobre el uso de las reservas internacionales, que siguen siendo negativas en términos netos, en algún punto se te acaba, ¿no? La arena en el reloj se te terminó de caer, y bueno, y eso es peligroso, ¿no? Porque, bueno, este año dentro de toda la cosecha fue mejor que la del año pasado, tuviste ingresos de dólares vinculados a el sector de energía y de gas, y también ahora el envión del blanqueo, pero 2025 puede ser un año donde los precios internacionales no te ayuden, ya el efecto por única vez del blanqueo no lo vas a tener, entonces ahí las presiones devaluatorias se pueden intensificar, así que a mí me preocupa mucho, ¿no? Estos anabólicos de corto plazo, que son pan para hoy y hambre para mañana. Sergio, agradecidos con vos por este contacto con nosotros. A ustedes, a disposición, como siempre. Un abrazo. Nosotros avanzamos, cambiamos de tema.